Seguimos trapeando Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone Los cosos, sacones, dinero, embrones Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone Los cosos, sacones, dinero, embrones La sobrina no los pone La sobrina no los pone La sobrina no los pone ¡Dinero!